Más de tres cuartas partes de los 81.000 refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses en Costa Rica están pasando hambre y comen solo una o dos veces al día, como resultado del impacto socioeconómico de la pandemia del COVID-19, según una evaluación humanitaria realizada por ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, que se hizo entre julio y agosto de este año. Nuestra colega Cindy Regidor conversó con Tanya Amador, directora de la organización humanitaria Corner of Love, que brinda asistencia a los refugiados nicas en la Cruz de Guanacaste y en la capital San José. Los resultados de la más reciente evaluación de ACNUR demuestran que la población nicaragüense refugiada en Costa Rica no solamente pasa hambre, un 14% come sola una vez al día o ninguna, sino que también podrían quedar en la indigencia. Una quinta parte de ellos dijo que no sabe dónde vivirá el próximo mes. A ellos se les suma la pérdida de los medios de vida. Solo el 59% reportaron flujos de ingresos constantes a finales del mes de julio. Es por eso que el 21% de los refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses encuestados dijo que al menos un miembro de su familia está contemplando regresar a Nicaragua, principalmente debido a la falta de ingresos y de alimentos. Esto a pesar de los riesgos por los que ha muido de su país. Corner of Love es una organización benéfica que trasladó sus operaciones en 2018 de Matagalpa, en Nicaragua, a Costa Rica, en donde ha atendido a centenares de familias nicaragüenses. Gracias, Tania, por esta entrevista. ¿A quiénes atienden en sus centros de ayuda y qué conocen de la situación en la que se encuentran actualmente estas personas? Aquí en Costa Rica tenemos dos centros de ayuda. Uno en San José y otro aquí en la zona norte de Costa Rica, muy cerca de Peñas Blancas. Y más que todo son nicaragüenses, pero también venezolanos. Y en ese momento también estamos atendiendo a un grupo grande de cubanos que están aquí cerca de la cruz. Y hay miles de refugiados que andan por esta área de Guanacaste. Muchos que están varados también en Liberia y esta zona que vinieron de San José y quedaron en diferentes pueblos aquí en la parte fronteriza con Nicaragua. ¿Cuáles son las principales necesidades de esta población? Muchos de ellos se han quedado sin hogar, están en la calle y piden donaciones financieras para pagar un poquito de renta, ingresar a una casa nueva porque muchos salieron de donde estaban en la capital de Costa Rica y se vinieron para el norte. Yo diría que muchos de ellos simplemente no tienen techo, además de comida. Y yo diría que muchos están comiendo solamente una vez al día. Se ha hablado bastante de dos comidas, pero actualmente hay muchos refugiados que ni eso alcanzan. Estamos hablando que son principalmente familias, son hombres, son jóvenes. ¿Cuáles son las características de esta población que ha estado migrando ahora también internamente de San José hacia los poblados fronterizos? Pues hay de todo, pero yo diría que el año pasado y 2018 también se miraban más hombres solos. Pero ahora en estos días realmente he estado observando muchísimas familias, madre, papá y con sus hijos. Y realmente ellos se salieron de donde estaban. Quizás pagaban semanalmente su cuartito en San José o otra parte de Costa Rica, se salieron. Y ahora andan como núcleo completo, buscando cómo regresar a Nicaragua o buscando cómo quedarse en otro pueblito porque dejaron su cuartito o su apartamentito en San José. ¿Hay alguna razón por la cual ellos han decidido migrar a las zonas más cercanas a la frontera con Nicaragua? Bueno, más del 90% de ellos ya no tienen trabajo por efectos de COVID, ¿verdad? Y ellos escuchan mucho de que hay trabajos en agricultura en este sector. Y entiendo que muchos van y ven, algunos nos vienen a comentar lo que vieron, lo que sienten. Sienten temor a entrar a un trabajo de ese tipo, tal vez no tienen experiencia en eso. Pero sí andan viendo y algunos tienen amistades en Guanacaste, entonces quieren quedar en esta zona esperando que se abre la frontera, quizás en septiembre, octubre. Pero yo diría que hay muchos que están varados, varados en esta zona fronteriza. Mucho se habla en Costa Rica sobre el porcentaje significativo de extranjeros contagiados con COVID-19. Más o menos el 30% de los contagios se presentan en extranjeros, la mayoría nicaragüenses. Eso crea un ambiente de xenofobia en algunos casos. ¿Qué tan propensos están los refugiados nicaragüenses a contagiarse de COVID-19? ¿Cuáles son las condiciones en las que se encuentran? ¿Es de mayor vulnerabilidad ante la enfermedad? Sí, muchos refugiados viven en una casa o vivían, ¿verdad? En San José, donde ponen hasta 12, 13, 15 colchones en el piso y duermen muchísimo dentro de una sola casa. Entonces, sí, son súper vulnerables, mucho más que costarricenses nacionales en este país. Pero, sin embargo, también se cuidan bastante. Yo he hablado con cienes de refugiados que tienen literalmente meses de no salir de su lugar, tratando de evitar a todo costo, realmente tomando todas las medidas que ellos pueden. Pero sí creo que el porcentaje de nicaragüenses contagiados podría ser bastante alto por la forma en que ellos viven aquí en el extranjero. Según el estudio de ACNUR, la mitad de estas personas recibe ayuda en especies, como la que ustedes proporcionan, ¿qué tipo de ayuda es la que usualmente están recibiendo? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Y cómo le hacen para solucionar las otras necesidades? Sí, nuestra misión, por ejemplo, anteriormente también brindábamos atención médica, medicina general, ¿verdad? Pero ahora hemos girado nuestros servicios hacia la entrega de diarios, que es una bolsa de arroz, frijoles, azúcar, aceite, algunas otras cosas de necesidad básica, como papel higiénico, etc. Ellos necesitan eso mucho porque realmente no tienen ni un colón para comprar comida. Y en veces salen a las calles a buscar cómo vender chicle y otras cosas, y es tan lamentable, ¿verdad? Pero muchos piden simplemente zapatos o ropa o otras necesidades, pero yo diría que más que todo necesitan donaciones pequeñas de efectivo para lograr pagar sus cuartitos. Corner of Love, por ejemplo, ha entregado casi llegando a mil donaciones de pequeña suma de dinero para que ellos puedan resolver sus gastos en diferentes ciudades, que resulta sumamente difícil para estos núcleos nicaragüenses vulnerables que se han quedado más del 90% sin empleo y simplemente no tienen para pagar su renta. ¿Ustedes fueron de las organizaciones que a finales de julio atendieron a los más de 500 nicaragüenses que se hallaban varados en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua? Varios de ellos eran refugiados. Ellos estaban impedidos de ingresar al país porque no portaban una prueba de COVID negativa y el gobierno tampoco se las ofrecía ni a cambio de un pago ni tampoco de manera gratuita. ¿Usted cree que este tipo de situaciones se podría volver a repetir? ¿Hay intenciones de los refugiados nicas de regresar al país y de presionar para que puedan entrar sin esta condición que no pueden cumplir porque simplemente no pueden costear esta prueba? Sí, absolutamente, Cindy. De hecho, nosotros tenemos una lista de individuos que nos escriben y piden ayuda SOS, por favor, por el examen, que no tienen dinero para el examen. Y yo temo mucho de que esa situación podría repetirse. Lo que vivimos, lo que experimentamos junto con esos refugiados ahí en la línea fronteriza fue realmente la cara de un sistema que quiere reprimir a todo costo, que quiere denegar servicios a sus propios ciudadanos. Y no pudimos creer, no pudimos creer todo lo que ellos tuvieron que aguantar ahí. Hay muchos que están listos a tomar riesgo y se podría volver a repetir esa situación. ¿Cuál creen que sería la situación para estos refugiados que desean regresar a Nicaragua? Espero que eso no pase nunca. Espero que la gente se preparen. Es bueno que se comuniquen con organizaciones, así como Corner of Love y también hay otros, porque nosotros les damos información sobre realmente cómo podrían hacer su test en San José o comunicarse con diferentes ONG que sí pueden brindarse esa asistencia porque tuviera un mal fin. Y no quiero ni pensar en eso de que se agrupen otra vez aquí en Peñas Blancas porque era una experiencia sumamente negativa para los que vivieron eso. Hola amigos, soy Mario Ruiz de Garcín y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial para recibir contenido de esta noche y de esta semana. Ahora más que nunca apoyemos a los medios independientes. Muchas gracias.